Unión Patriótica de Cuba Yo soy un talento de la calle que se consagró A luchar contra la tiranía se caló Yo sé que la música de rey es bendecida por Dios Yo digo que yo soy el camino del rebelde que no claudico Yo soy la bala del soldado que se disparó Soy la confianza de este pueblo que ya se cansó Mujeres y hombres cuando despertarán De esta horrible pesadilla a mí no me engañarán Yo sé que los comunistas tienen listo su plan Para robar a los que son humildes el pan Se lo dedico a los castros y a los que pertenecen a su clan Si su ley me condena ¿cómo lo justificarán? Para la historia será una pena revelar que censuraron O que encarcelaron políticamente a Candyman No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol Mi alma necesita canciones que tengan calibre Yo quiero a Cuba libre Yo quiero a Cuba libre Bien libre Mi alma necesita canciones que tengan calibre Yo quiero a Cuba libre Yo quiero a Cuba libre Bien libre Colega, escucha la radio, mira la tele y lea los periódicos En Cuba los medios de prensa son dematógicos Yo sé que este gobierno vive desde el robo Por eso es que la aduana nunca para con el robo Y todo aquel que me critica seguro vive del sistema Y ese beneficio le resuelve su problema Quiero que sepan todos que aquí nada es para siempre Por eso les disparo este tema Yo sé que la gente tiene miedo, tiene terror y tiene pánico Y el pensamiento del cubano se vuelve mecánico Y por eso se van de Cuba los que quieren libertad Buscando en otro mundo su verdad No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor No soy bueno y como bueno Moriré de cara al sol No me pongan en lo oscuro A morir como un traidor No soy bueno y como bueno Moriré de cara al sol Mi alma necesita canciones que tengan calibre Yo quiero a Cuba Libre, yo quiero a Cuba Libre, bien libre Mi alma necesita canciones que tengan calibre Yo quiero a Cuba Libre, yo quiero a Cuba Libre, bien libre Y recuerden que el gobierno de Castro es temagogo, mentiroso y engañoso Por eso lean, para que crean y vean Original, Maquistra, Bambo Club, y yo soy el Candyman Amigo, buenas noches Primero, como siempre hablo esta directa Darles gracias a Dios por otro día más de vida Gracias a Dios por la salud de todos nosotros Gracias, gracias de veras Hoy es un programa especial Especial porque Hoy se cumple 30 años del fusilamiento de unos militares cubanos Encabezados por el general Ochoa Quiero dar las gracias a MLI Productions también Y saludarlos a todos ustedes Gracias a todos, gracias a Zotolongo Gracias a todos ustedes Amigo, en la vida Hay momentos En la vida de cada uno de nosotros Que te va poniendo En los lugares De la película de tu vida Te va poniendo en los lugares Inconsciente o conscientemente Y estas cosas Que te van sucediendo a uno En la vida mía Principalmente Al tomar la decisión De haber entrado a seguridad personal Y después Irme en el 94 Tomar la decisión De marcharme de la seguridad personal No porque nadie me Me pinchó un dedo Pero La vida te va poniendo En los lugares Y en los momentos que El país Cuba Pasaba Por cosas Que yo no entendía Porque yo era muy joven Tenía 18 años Cuando estaba en la seguridad personal Comencé en la seguridad personal Ese día 13 de junio Me encontraba En la posta número 11 De control de pase Del comité central del partido Con El teniente Herrera La posta 11 Del comité central del partido Es la que está En Colón y Calón En los madres de septo Ese día Entramos A las 8 de la noche Hasta las 12 de la noche Me tocaba la posta Nos tocaba la posta de palacio El control de pase Porque por ahí Entraban personas Que iban al comité central O al consejo de estado Consejo de ministros Esa era una de las entradas Y la otra entrada Estaba por paseo Por ahí por paseo Había una entrada Que la gente entraba Por ahí también Visitantes Algunos dirigentes Hacían la entrada por ahí Ahora Pasa algo mensual Recibimos una llamada Del puesto de mando De palacio Como a las 9 de la noche Como a las 9 de la noche Ya habían dado Las medidas especiales Uno Que es que estaba Fidel dentro Del consejo de estado En su oficina Y como a las 9 y media 9 y 45 de la noche Ese día de junio Del 13 de junio Nos llaman Nos llaman Nos llaman A la posta Y dicen Medidas especiales Número 2 Que ya había entrado Por la posta 17 Raúl Castro Hacia el comité central Del partido Y después Fueron entrando Algunos generales Cubanos También Era algo Un usuario Lo que estaba pasando El puesto de mando Nos llama Al poco rato Y nos dice Que van a venir Unos oficiales En unos carros Lada 21 07 En cada carro Iban a venir Dos oficiales De alta graduación O tres oficiales De alta graduación Que iban a reunirse Con Pepín Naranjo En el consejo de estado A ver No se está bien No hay problema Ya Vinieron Un rato Vienen estos oficiales Como a las 10 y media 10 y 45 de la noche Se nos para el lado Adelante Dice el hombre El nombre de la persona Llamó al puesto de mando Le digo que ahí están Y me dicen Sí, que es algo que están Un 20 Y me dice el oficial La red y a mí Nos dicen Que en el carro Venían más ladas Con él Venían como alrededor De 12 o 15 ladas Venían esa noche ahí Guau Quedamos que Guau Ya habrá pasado Era algo inusual Entraron esta gente A palacio Termina la reunión Termina Perdón Terminamos la posta A las 12 de la noche Y yo Vamos para la guarnición Al descanso Gracias 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 Nos vamos para el descanso El pelotón que estaba De guardia En palacio Nos vamos para La guarnición Se me escucha Un poquito bajito Dice que se me escucha Un poquito bajito Por eso Nada Me voy a echar aquí Ahora Ahora ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha bien? A ver Dame Subimos el micrófono ¿Se escucha bien? Producción ¿Se escucha bien? No Te escucho perfecto Te escucho perfecto Ok 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 Déjame ver el micrófono aquí Ok Entonces amigos Ya estamos en la guarnición Como a las 2 de la mañana Gracias 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 Dan la alarma de combate En palacio Cuando hay alarma de combate Tú estás en el retengo Tú estás descansando Cada cual Sabe Tiene que saber La posta que te toca Para cubrir Porque Esa alarma puede ser Un Un ataque a palacio Saludos Un ataque a palacio Y hay que Agarrar El arma El arma Designada A la posta que te tocaba ahí Si era la sociedad Del comité central del partido Era lanzacobeteros Ametralladora Cubriendo las postas Que 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 te tocaba En el momento que estaba El retengo De descanso Bueno Cuando ya todo el mundo agarra Estamos Teníamos que dormir con pantalones No se podía dormir En seguridad personal No se podía dormir En calzoncillos Tienes que dormir con pantalones Y con el pullover listo Para salir En cualquier cosa A defender La unidad O la posición Que ha estado Defender el lugar El palacio Punto cero Cuando Vamos ya Para la sala de estar Está Al frente El coronel El teniente coronel Carlos Muñoz Jefe De la Casa militar El segundo Mario Díaz Fong Que después fue para punto cero Viciedo El jefe Del consejo de estado El mayor Oliva El jefe De la seguridad interior Del comité central del partido Y la del consejo de ministros Realmente no me acuerdo Cómo se llamaba Este teniente coronel El mayor Sucede que ahí se nos reúnen A todos nosotros El teniente coronel Carlos Muñoz Y el teniente coronel Carlos Muñoz Dice a toda la guarnición De palacio Que en esos momentos Estaban siendo detenidos Actos oficiales Del país Comenzando por el general Ochoa Y miembros del ministerio Del interior Como el general Patricio de la guardia El coronel Tone de la guardia Y A partir de ese momento Todo el mundo Estaba en posición Una Cuartelado Nada de comunicación Con el exterior Todo el mundo A cuartelado Y que iban a llegar Las BTR De tropas especiales Cuando aquellos Tropas especiales Todavía estaban Que iban a llegar Las BTR De tropas especiales A ocupar posiciones En palacio Guau Nos quedamos ¿Qué pasó aquí? El general Ochoa General Ochoa Y el pueblo cubano Y el pueblo cubano Realmente No conocía El general Ochoa El general Ochoa No era conocido Realmente Por el pueblo cubano Hasta ese momento De lo mismo Ahora ¿Qué sucedió? Realmente Con el general Ochoa Y todo este grupo De militares Que caen presos En Cuba Por narcotráfico Ochoa Estaba El jefe De la misión En Angola Patricio De la guardia El jefe De la misión En Angola Por el ministerio Del interior Y su hermano Tony de la guardia Era el hombre El encargado El jefe El presidente Del grupo MC Su segundo Amado padrón Esta gente Era una Era una élite En el país Que vivían Por encima Y tenían un poder Sobre todo el mundo Y sobre el pueblo Esta gente Era una gran élite En Cuba Una élite poderosa En Cuba Militares cubanos De la inteligencia cubana Sucedía que yo Cuando estaba En la posta Número 2 Todo esto Voy a hacer un recuento Saludos hermano Ernesto Pernández De México Gracias Gracias Ernesto Gracias Voy a hacer este cuento Para llegar Al día del juicio Y llegar a todo Lo que pasó Porque vamos a hacer Una serie De esto hasta el día De noche Sucede Que cuando yo hago La posta número 2 De Palacio Del Consejo de Estado Que es la posta del túnel Del Consejo de Estado Ahí En esa posta Se parqueaba El primer carro Que se parqueaba siempre Porque no se parqueaba En otro lugar Que no fuera ahí El comandante Almeida Le seguía O Mánice en Fuego O Montanero O Pesa Y después Fidelito El hijo de Fidel Y Abrante También A las 12 del día De 12 a 1 de la tarde Ahí en el Consejo de Estado Iban a almorzar Casi todos los días Con Pepín Narajo El general Abrante Tony de la Guardia Patricio Emilio Aragonés Y de vez en cuando El presidente De la Corporación Sime En aquel tiempo Se me fue De la mente El nombre De este coronel Que era el presidente De la Corporación Sime Entonces iban a comer ahí Y esto me llamaba la atención El chofer de Abrante Cuando Abrante Subía a comer El chofer Abría el carro Se ponía a limpiar el carro Y yo vi algo Vi algo Que me llamó la atención Con Abrante Que Abrante Tenía Una serie de armas En el carro Que era como algo Que no me Yo decía Pero para qué Lanzacohetes AKM Pistolas De No Rusa Pistolas De calibre La Estamos hablando De 45 Brawling Tenía Una serie de armamentos Ahí Abrante En ese carro En ese lado Que me llamaba mucho la atención Ahí en el Consejo de Estado Se reunía Esta cúpula Era el estilo Cuando yo veía aquello Parecía que estaba viendo Una película Norteamericana El espionaba Los tipos Estos de inteligencia Patricio casi siempre andaba Gracias Yo lo pongo Gracias hermano Gracias Patricio siempre andaba Vestido de camuflaje Iba ahí Iba al ministerio Vestido de camuflaje Y todo esto sucedía Ahora En Angola Estaba Ochoa Disjustado Con lo que estaba sucediendo En Angola Y Desde Angola Se traficaba Con Malfin Oficiales Que estaban al mando De las tropas En Angola De ese alto mando Traficaban Con Malfin Todos los oficiales Pasaban por ahí Que Generales cubanos Pasaban por ahí Y autosaban Ochoa Le regala Dos Malfin A Fidel Castro En punto cero Había Dos Malfin Que los sacan En el momento Que Detienen Al general Ochoa Pero Ochoa le había hecho Unos regalos a Fidel De unos Malfin Para su casa Ochoa se da cuenta Del tráfico De otras cosas De Patricio De la Guardia Y llama a contar A Patricio Parece que Patricio Llama a Tony De la Guardia Y ahí es cuando Se abren esta gente Con el general Ahí están las fotos Raúl Castro Nombardo Fuente Me imagino que era el emigote Ahí está Tony de la Guardia Con Ahí Carlos Ardana Era aquel El otro emigote Ahí están los hermanos De la Guardia Estaba Carlos Ardana Y creo que el otro Por ahí era Ahí está Esto era una élite Una élite en Cuba Que tenía todo Y vivía muy bien No, ese dio Cristo Rampa Lo hicieron Dio Cristo Rampa Porque vamos a llegar ahí Vamos a llegar ahí Proctor Ahora Ya empiezan las operaciones En el narcotráfico Pero en Cuba Había un vicealmirante Un almirante Que tenía orden de captura Por la DEA Que era el señor Aldo Santa María Aldo Santa María No podía salir Del territorio Nacional cubano Gracias 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 Aldo Santa María Tenía orden de captura Porque Se decía Que la Marina de Guerra Cubana El jefe de la Marina de Guerra Estaba autorizando Las aguas Territoriales cubanas Para el narcotráfico Estas cosas Pasaron en Cuba Ahora Vamos a ver Qué sucedió Hay una gira Que hace Fidel Castro Antes de Unos meses Es unos meses antes Fidel Castro Hace una gira A Gamagüey A las Tunas Fuimos Inaugural En Gamagüey La fábrica La KM Fuimos Inaugural En la Astuna Planta Mecánica Y fuimos a Granma Al 30 aniversario De la Batalla de Guisa Cuando estamos Terminando la batalla El acto De la Batalla de Guisa Que iba muy para Santiago de Cuba Automáticamente Suspenden En la gira Hasta Santiago Y Fidel Tiene que partir Urgente Para México A una cumbre tripartista En una isla mexicana Como Salinas del Gotario Y César Gaviria Y parece que esta cumbre Era sobre el narcotráfico Algo Algo que ya los americanos Parece que estaban sobre México Sobre Colombia Y sobre Cuba Esta cumbre se da No se sabe Qué se habló ahí Parece que se habló Del narcotráfico Fidel regresa para Cuba Y ¿Qué sucede? Como en el Dos, tres meses Vamos saliendo Íbamos a salir Ya de Franco Y nos llaman Y nos dicen Que el perotón mío Donde yo estaba No se podía ir Porque íbamos Una actividad operativa Al aeropuerto José Martí Y no nos podíamos ir Ya La mañana Llegó Y partimos Para el aeropuerto José Martí A concluir las posiciones Al aeropuerto José Martí Y era que venía Un personaje Un personaje Que venía de Panamá El hombre Que vino Con la clave De todo El expresidente Solís Palma Solís Palma Aterriza En un vuelo En un vuelo Privado A Cuba Lo está esperando Fidel Castro Se meten Se meten en el protocolo Y de ahí No salió Solís Palma Solís Palma Del protocolo No salió Él se quedó Reunido Con Fidel Ahí ese día Como cuatro horas Se quedaron ahí Reunidos En el salón De protocolo Del aeropuerto José Martí Solís Palma Venía siendo Como el Díaz Canel De hoy en Cuba Porque Solís Palma Era el hombre Que había puesto Noriega Para jugar A la democracia Solís Palma No tenía ningún poder En Panamá El poder lo tenía El general Noriega Amigo De Cuba Amigo de Fidel Y de Raúl Castro Solís Palma Vino con una lista De las cuentas En dólares Que tenían Varias personas Comenzando por el general Ochoa Tony de la Guardia Patricio Amaro Padrón Y toda esta gente Del MC Tenían cuentas En dólares En En Panamá Fidel Castro Estaba mandando Hacer unas investigaciones Ochoa quería quedarse Con el ejército Ochoa Estaba el problema De la prehistórica La glasnón Ochoa Disgustado Con Fidel Castro Tony de la Guardia Con fiestas En casa De un personaje Que se llama Deoclector Alba En esas fiestas Ahí participaban Muchachitas Jovencitas Hablaban De muchas cosas Y Fidel Castro Que yo no entiendo Todavía Tony de la Guardia Patricio Venían de la inteligencia Cubana Se reunían En borracheras Y hablaban Sabiendo yo Que ellos fueron Pioneros En el espionaje En Cuba Y la casa Deoclector Alba Estaba Pinchada Y le estaban dando Un seguimiento Porque ahí En esa fiesta Alguien Que Era muy amigo De esta gente Era el chofer De Chomi Barrueco De Chomi Barrueco José Millar Barrueco Que por él Ahí Empezaron muchas Investigaciones En casa Deoclector Alba Dice que él Este hombre Era el que iba El que estaba trabajando Para los servicios De espionaje cubano Para la contrainteligencia Militar cubana Este hombre Fue uno de los que La contrainteligencia Estaba trabajando En casa Deoclector Alba ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? ¿Productor? No, no, no Estoy bien, disculpe Que el perrito Se me tiró arriba Aquí Ah, no, no Entonces En casa De Deoclector Alba Pasaban todas estas fiestas Había una muchacha Que participaba En todas estas fiestas Que era la hija De René Cruz El actor Que hizo Jolito el pescador Esta muchacha Participaba en la fiesta Y esta muchacha En ocasiones Fue a Angola Con un grupo De mujeres Militares Porque En la autopista En 25 Se creó El batallón De mujeres Y muchas De estas muchachas Iban en Gola A servirle A los generales Cubanos Para Cumplir Su deseo Sexual Y se creó Ese batallón Ahí Con ese objetivo La corrupción Era grandísima En el estamento Militar cubano Estaba envuerto En todo esto Un héroe De la República De Cuba Que estaba molesto Con la cúpula Del poder Que ya tenía Conversaciones Con los rusos En Angola Con los soviéticos Que le decían Que esa guerra Era inviable Completamente Que ya este tipo De guerra Que Fidel Estaba usando En Angola No se usaba Que estaban Se estaban burlando De Ochoa Porque le voy a decir A mí Estamos hablando Del general Ochoa Que el pueblo cubano No conocía Este general Con este general Tuvo muchas misiones Desde el año Que se incorpora El ejército reverde Que participa En Playa Girón Que en el 66 Se embarca Para Venezuela Y empieza a abrir Un frente guerrillero Ya cuando regresa De Venezuela El hombre Lo hace Subjefe Del Estado Mayor De las Fuerzas Armadas Un hombre Que fue adquiriendo Poder en Cuba Y por Por su Se lo ganó Por su trayectoria Por sus misiones En Angola Jefe de la misión En Angola En el 80 Un hombre Que ha habido Frentes en Angola Ganó batallas En la guerra En Etropilla Con Somalia Con los yemeritas Los yemeritas Los cubanos Y los etíopes Era un hombre En Nicaragua Jefe de la misión En Nicaragua Ochoa era un Superoficial Fue el primer general Héroe de la República De Cuba Entonces ya Este grupo De generales Y este grupo De oficiales Estaban En algo extraño Se estaba manejando Ya la droga Con Pablo Escobar Ahí está el general Ochoa Tony de la guardia Entonces esta gente Mira Oye Los hermanos de la guardia Les voy a decir algo Los hermanos de la guardia Fidel los conoce En Varadero En un evento De vela Vio la La condición física De estos muchachos Fidel se enamoró De estos muchachos Los cartó De estos muchachos Sabían inglés Venían ante la revolución De una clase Media alta Ahí está Patricio de la guardia Siempre hablaba así Como un ranger americano El hombre El hombre Ahí están Le están entregando Las medallas Puestas por Fidel Castro Ahí está Patricio Estaba ahí Fueron Tuvieron muchas condecoraciones Por las misiones Que tuvieron Abren el MC Y empieza Ahí Empieza A esta gente A vivir Y tener Todo lo que no tenía El pueblo Ahora Esto era con consentimiento De Fidel Yo pienso que Fidel Lo sabía Y que Raúl Castro Lo sabía Porque esta gente Traía muchos dólares Para Cuba Muchos dólares Para Cuba Cuando estaban Las operaciones En narcotráfico En plenas operaciones En narcotráfico Con Pablo Escobar El carnal de Medellín Guardia Frontera Se le emitía la orden A Guardia Frontera Que tenía que retirarse Hacia adentro Y muchos oficiales De Guardia Frontera Que yo conozco Amigos, compañeros míos Que yo conocía De Guardia Frontera Que hablábamos Conversábamos Me decían Que Los Cuando se retiraban Ellos veían Que venían lancheros De Estados Unidos Y cogían las pacas De droga Y esas pacas Ellos salían En esas pacas La Marina de Guerra También se reflejaba Dejaban el campo abierto Para que entrara El avión Soltara la Soltara En un punto del mar Soltara la droga Y venían los lancheros La DEA La DEA Había preparado Un operativo Para Con un Con un Soplón Que era el primo De De Ruiz Po Uno que estaba En este grupo La DEA Los servicios de inteligencia americana Se dieron cuenta Que hay un oficial cubano Que salía A cada rato En su yate Para Cancún Que era el general Abrante Que se iba con Rebeca Para Cancún De vez en cuando A pasear en su yate Con Rebeca La DEA Quería montar Un operativo Para capturar A Abrante Imaginen si la DEA Logra capturar a Abrante No sé qué pasó Que Abrante no salió Porque si no El escándalo Fuese mucho más grande Recuerden que ya Los Estados Unidos Estaban Declarando a Cuba Como un estado Narcotraficante Como un estado Que permitía Gracias Un estado Que permitía Que por su Territorio Pasaran El narcotráfico Y ya después De esta cumbre Después de la carta Que le hizo a Luis Parma Fidel Castro Se sienta atrapado Y ese día 12 de junio A este hombre A mí Joven No entendía Realmente Lo que estaba pasando En mi país Como Un héroe De la República De Cuba Un hijo De la revolución Estaba siendo Detenido Por esa misma Revolución Que lo estaban Condenando Por narcotráfico Y todavía Yo me preguntaba Y decíamos Nosotros Pero realmente El comandante Y Raúl No sabían esto Porque eso fue Lo que se empezó A regar En todo el ala militar Cubano Del Ministerio Del Interior Y de las Fuerzas Y de las Fuerzas Armadas Fidel Castro Entró En una gran paranoia A partir de ese día Y Raúl Castro También Porque realmente Ellos no sabían Cuánta gente Estaban al lado Del General Ochoa Y Patricio De la Guardia ¿Qué cantidad Oficiales había? Retienen Ochoa Detienen A Patricio Detienen A Diocle Estorralba Pero a Diocle No lo mencionan Por narcotráfico Sino por otro tipo De corrupción De Ochoa Estorralba Vicepresidente Del Consejo De Ministros Y una serie De oficiales Del Ministerio Del Interior Que van presos Para Villa Marita Y Ochoa Y Martínez Su ayudante Un capitán De la Reserva Que era el hombre Que iba a hablar Con Pablo Escobar Que fue el hombre Que le iba a vender A Pablo Escobar Los cohetes Tierra Aire Porque Ochoa Sí quería El ejército occidental Porque ¿Qué quería Ochoa Con el ejército occidental? Había una discusión Entre Fidel Y Raúl Castro Porque habían celos De Raúl Castro Con el general Ochoa Llegó el momento Que Raúl Castro Sintió mucho celo Y por las intrigas De un grupo de generales Que rodeaban Al general Raúl Castro ¿Como quién? Bueno Los hermanos Regueira Los hermanos Julio Y Serén Casarregueira Odiaban Ochoa De una manera espantosa ¿Por qué? Bueno Porque Ochoa Fue Marido de su hermana O estuvo con su hermano Y no asumió Y no se casó Con la hermana Y los hermanos Sobrepasar a su hermana Y menos Un hombre Como Ochoa Nadie Nadie Él solo tenía que llevarse Los méritos Hay un pasaje En el ranchón En el restaurante De Erasmus Frente al Colacio Las convenciones Con una delegación Soviética Que Fidel Castro Y Raúl Discuten por primera vez Frente a las personas Por Ochoa Fidel Decía Fidel sí quería Darle al ejército occidental Raúl Castro Decía que no Porque Raúl Le decía a Fidel Que había Unos partes De contrainteligencia Que la conducta De Ochoa Que Ochoa estaba Que no podía Agarrar al ejército occidental Y Fidel sí quería Darle al ejército occidental Ochoa Hasta que ya Toda esta intriga Se forma Porque Solís Parma Llega a Cuba Con la carta Del dinero Que tenían Esta gente En Panamá Y es ahí El error A Castro No se le puede Robar el dinero No importa Se supone Que a Castro No se le puede Robar el dinero Y a partir de ahí Empezó Las detenciones A todas estas personas El 12 de junio Pero ¿Dónde estaba El ministro del interior José Abrante Fernández Muchos nos preguntaban ¿Dónde está El ministro Abrante? Pues ya el ministro Abrante Estaba detenido Pero no se había Dicho Gracias Gracias Carlos de Cuba No se había Dicho Que Abrante Estaba detenido Para no crear Una gran explosión Ahora Alrededor de Fidel Castro En el momento Que detienen Ochoa Alrededor de Fidel Castro Y Raúl Castro Se toman unas medidas Especiales En la protección Se empieza A desinformar A todo el mundo Empiezan a jugar Entonces entran Los tres juegos De Mercedes De Fidel Castro Los juegos De carros De Raúl Castro Y salía Fidel Por la posta Y a la media hora Decían Entró el comandante Salió Fidel Entró y se había Dando vueltas Por diferentes puntos Del país De La Habana A Fidel Y a Raúl Pero no estaban Ellos en sus carros Fidel Castro Estuvo todo el tiempo En Palacio de la Revolución Y Raúl Castro Estuvo todo el tiempo Reunido Con el aparato De seguridad Y la contrainteligencia Militar Con los oficiales Instructores De los casos Que iban Y estaban llevando Los casos Ochoa Que estaban En los clubes Detenidos Con Martínez Y los de la guardia Y todo De la guardia Y todas las personas Del EMC Que estaban detenidos En Villa Marita Con los Con los Oficiales De estos Que los estaban Interrogando Le invitaron Todas las propiedades Todo lo que tenían Material Carros que tenían Esta gente Tenían carros Y motos Que ellos Compraban en Panamá Y la llevaban Para Cuba Esta gente Tenían Eran los dueños De la mercancía De traer la mercancía Que todo el mundo Conoce En Maicí En la tenda Maicí Que estaba en Infanta Esta gente Eran los dueños De todo el comercio Ese grande Que entraba a Cuba Esta gente Su misión del EMC Era privada El embargo económico Esa oficina Era para traer dólares Para Cuba Para Cuba Poder violar el embargo Porque recuerden Que Fidel Castro Le da prioridad A esta oficina De EMC Porque Raúl Castro En el año 1980 En la visita Que hace a la Unión Soviética Los soviéticos Dicen a Raúl Castro Que en una confrontación Entre Cuba Y Estados Unidos Ellos no van a intervenir Y automáticamente Entonces Raúl Castro Guarda este secreto Con Fidel Ellos no guardan Ese secreto Que los americanos No iban a ayudar A Cuba Los rusos Perdón En una intervención Estaba el gobierno de Ría Que iba a estar El gobierno de Ría Belicoso Raúl Castro Guarda el secreto Y Fidel guardan Ese secreto Y lo van pasando Paulatinamente Algunos oficiales Ochoa Disgustado con Fidel Había un grupo Del partido comunista Del país Que querían Las reformas económicas Un grupo Que entre eso Estaba el general Ochoa ¿Y qué sucedía En las fiestas? ¿Qué se hablaba En las fiestas? Bueno En las fiestas Se hablaba De algo Que Fidel No perdonó ¿Y qué realmente? ¿Por qué esta gente Cae preso? Esta gente Empiezan a hablar En las fiestas De tumbar A Fidel y a Raúl Castro De darle Un golpe de estado A Fidel y a Raúl Castro Y ellos decían Que todo estaba listo En el momento Que Ochoa Le dieron Al ejército occidental Abrante En el ministerio Del interior Abrante tenía El seso A punto cero Y Patricio Y todos De la guardia Los ídolos De las tropas especiales Del ministerio Del interior Tomar Tropas especiales Tomar a punto cero Y la rinconada Donde estaba Raúl Castro Realmente Lo que no perdonó Fidel Era El golpe de estado Que quería darle Este grupo de personas Más que de narcotráfico Mucho más Que otras cosas Querían dar Un golpe de estado Y cambiar Los destinos Los destinos del país Porque Ellos veían Que el país Iba sin rumbo Y que el país Ya Que el país Ya No tenía Vuelta a paso Con los casos Y entonces Ellos Cayeron En esa trampa Y estaban Monitoreados Por los organismos De la contrainteligencia militar Porque la contrainteligencia militar Porque al general Abrante No se le da La orden Y lo dejan Completamente ciego Para las investigaciones A Tony Y a Patricio De la Guardia No No se la dan Al general Abrante Entonces Empieza la película El montaje Que Fidel Castro Tiene que hacer Para Quedar limpio Y convertirse En testigo de estado De los estados unidos Para que los estados unidos No intervinieran en Cuba No intervinieran en Cuba Con un estado Del narcotráfico Fidel Castro Haciendo este juicio A su mejor hombre A su mejor carta de triunfo Al hombre Al primer héroe De la república de Cuba Lo tiene que sacrificar Para convertirse En testigo de estado Y limpiar Limpiar su nombre Y limpiar a Cuba Que estaba embarrada Y no era por ellos No era por los chobanes Generales Ni el coronel Patricio Ni toda esta gente Ellos tenían que haber salido eso Como decían siempre Todos los militares Lo decían Fidel Castro No confiaba en nadie En ese momento Fidel y Raúl Desde el primer momento Que toman las medidas Especiales con ellos Que los esconden Y no se dejan ver Ni Fidel Ni Raúl Castro Todo el mundo Estaba desinformado Palacio estaba ocupado Punto cero Con medidas especiales También con la familia De Fidel Castro Con la familia Raúl Castro Había medidas especiales Alrededor de la familia De los líderes En la revolución Porque no confiaban en nadie Se le puso Un chequeo permanente A todos los funcionarios Del país Todos los funcionarios Del país Tuvieron un chequeo Permanente Por los servicios De la contrainteligencia Militar cubana Y por los servicios De la contrainteligencia Del ministerio del interior Porque en ese momento Ya no sabían Cuántas personas Había Ochoa Estaban al lado Ochoa Porque Ochoa Era un hombre Que caía bien En las tropas Ochoa Dentro de ese ejército Occidental Y dentro de las fuerzas armadas Ochoa Hizo mucha amistad Ochoa es un tipo Que fíjense Cómo es Que el general Este Escalón Abeyra Que le hace el juicio Tiene un role Que después se lo quita Que se lo regaló Ochoa 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 hizo regalos A muchos oficiales Ochoa Era un tipo Campechano Ochoa Quería promover A grandes amigos De él A gente que solo ganaba En la guerra Cosas que los generales Del alto mando Como dice Rosales del Toro No dejaron estas cosas Ochoa quería Hacer algo diferente Siendo el jefe Del ejército occidental Pero realmente Siendo el jefe Del ejército occidental Lo que quería el general Ochoa Era cambiar los destinos Y parece Que el destino Le encontró a él Y Fidel Castro Lo han depreso Ya cuando Están presos Estas personas Esto fue un juicio Esto fue una cosa sumaria Y Fidel Castro Mandan a tirar Unos cables De televisión Desde el Consejo del Estado Hasta El Minfar Porque todo se celebró En el Minfar Todo se celebró En el Minfar El juicio Y todo se celebró En el Minfar Y Fidel Castro Tería que estar Monitoreando el juicio Entre el Consejo del Estado Y la oficina De Raúl Castro Ahora Por ahí hay un Un video Que te mandé Que era el video De Raúl Castro Hablándole a las Fuerzas Armadas Lo tienes por ahí Por favor Yo lo puedo poner Pero un peligro Que tenemos con video De YouTube Repetirlo Es el copyright Ese es el asunto Que le decía Perdón El asunto Que tenemos Es el copyright Que después se ansuren En el canal Lo puedo poner Si quiere Porque después Ellos reclaman Los derechos Claro Claro Bueno Ese día En el juicio Raúl Castro Estaba Ese día Que Raúl Castro Lo hablo Después de armar Ponlo 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 Listo Listo Eso fue De la Eso era De la televisión Cubana ¿Usted me lo envió Por mes Señor Guasal Lo que otro Lo mandé Por WhatsApp Amigo Entonces Comienza Comienza El preparativo Del juicio Y abanante Preso No se había nombrado Ningún ministro Del interior El ministro El ministerio Del interior Estaba todavía Con Pascual Martínez Pascual Martínez ¿Ya lo tienes? Fidel Castro Mandó a fusilar A mi padre No lamento Su muerte ¿Perdón? Eso es lo que tengo Ahí puesto En el messenger Que usted me envió Me envió Aquí Nada más Tiene Carlos Calvo De messenger Fidel mandó A fusilar A mi padre Que es lo único Que tengo Tiene un adjunto Archivo Un adjunto Archivo No disponible Pero en WhatsApp Te mandé algo Por WhatsApp Por WhatsApp Bueno Estoy revisando WhatsApp Aquí No hay nada Facebook History En WhatsApp No hay nada Déjame ver un momento Sigue Sigue Conmigo Ok Algo que sucedió En ese día Raúl Castro Estaba borracho En el Minfar Hablándole Ante Ante muchos Oficiales De las Fuerzas Generales Era horrible Por primera vez Raúl Castro Habla de democracia Que todo lo que decía Él No era verdad Unas cosas Unas barbaridades Que habló Raúl Castro Ahí Estaban bien nerviosos Fidel y Raúl Castro Porque ellos no sabían Cuántos oficiales más Estaban Para En complot Con el El General Ochoa Ahora Yo te mandé El video Del juicio de honor Tampoco lo tienes Del juicio De Ochoa Vestido de militar Ya ya Estoy viendo Pero que pasa Que cuando abro Ya 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 lo tengo Yo lo tengo señor Ya el juicio General Ochoa Tengo el juicio General Nato Ochoa Yo lo tengo Ya se lo pongo Disculpe A ver En el juicio De honor Juicio general Hernato Ochoa Ese que quiere ver 1989 Es eso Si Si yo lo vi Pero estaba muy arriba Porque no estaba En el día de hoy Estaba Que este envío El otro día No El otro día Lo teléfono El otro día Habla Lo teléfono En el día De honor Tampoco lo tengo Lo teléfono Dice que el juicio donó Ulises Rosales del Toro, jefe del Estado Mayor, el que presidía el tribunal, el tribunal de honor, los que decen en casa regueto, ese julio casa, al lado de Santa María, ese juicio fue muy, sucedió algo ahí, no todos los generales pidieron la primera pregunta es la siguiente, ¿qué tratamiento ha recibido usted desde que fue arrestado? Perfecto, el tratamiento que le da la revolución ha estado obtenido, en el caso mío creo que he tenido un tratamiento no de preso, un tratamiento normal. Permiso, si pudiera hablar un poquito más alto. Habido que en el caso mío, he tenido un tratamiento excelente, no tengo nada que alegar en contra esta vez. En cuanto a las acusaciones que se me hacen, quiero además decir que no solo esto que se ha leído hoy aquí, sino que todo lo que ha salido por la prensa, por la televisión, todo lo que se ha dicho, se ajusta exactamente a la verdad. Y creo que este relato que acaba de dar el ministro es mucho más explícito que lo que yo mismo pudiera decir. Y yo le diría que no es fácil, dentro de los tormentos por el que yo he pasado y paso de una traición a la patria, centrarse en cuáles fueron los motivos que poco a poco me llevaron a este estado de degradación. Sí creo, a priori, que uno empieza por algo y empieza por detalle en la vida. Y yo diría que empieza desde gruñir cuando le dan una orden hasta terminar pensando que todo lo que viene del mando superior está mal ordenado. Y por ese camino uno se hace de un pensar independiente y llega a creer que uno es el que tiene la razón y uno mismo, inmoralmente, se justifica las barbaridades que hace. ¿Qué puede sentir un ser humano que su pueblo lo desprecia? Por culpa del mío. Creo que hoy el tribunal de mi propia conciencia es más duro de cualquiera. Donde quiera que yo me pare, el tiempo que viva, asumiré esta actitud y esta responsabilidad. Y aunque no lo crean, ya hoy, ese día empiezo a ser otro ser humano. Yo, pero yo mismo me desprecio. Y no hay razón de vida. Si no, no espero más nada. Que sí me corrompí, desgraciadamente. Que nunca en la vida me faltó ayuda. Porque cuando uno llega y llega un momento de este tipo, uno mismo no sabe qué hace. Se pierde la cabeza. Se pierde la cabeza. Y les repito, hay cosas que no es que no tengan justificaciones, sino que uno mismo no se puede explicar. Por supuesto, uno va haciendo cosas y cosas y cosas aisladas. Y cuando hoy la veo mía, se ve el gran horror que se ha cometido. ¿No? En ese momento no lo va viendo así. ¿No? Pero no hay duda que de ahí viene la degradación. Problemas morales, problemas de todo tipo. ¿No? Que no creo que es necesario ponerme a repetirlo. Pero sí quiero decir a los compañeros que creo que traicioné la patria. Y se lo digo con todo el revés. La traición se paga con la vida. La traición se paga con la vida. Bueno. Eh. Gracias, productor. Gracias, gracias. Gracias, productor. Bueno. Miren. Este Ochovo. Que estaba ante todos estos generales ahí. Que ninguno de esos generales que estaban ahí tenían el prestigio o tenían las acciones en guerra que tenía el general Ochovo. En ese juicio, los primeros que se levantan a pedir el pelotón de fusilamiento con traición a la patria son los hermanos Regueira. Pero hubo generales como Estrigendo Almejeira que dijeron que no. Esto que sucedió en el juicio, en esta parte, en el juicio del Tribunal de Honor, catapultó al general Ochova ante la opinión pública de Ochovo. Un general que el pueblo no conocía. Pero un general, con esas palabras, asumiendo la responsabilidad, sabiendo el pueblo que como con el control en Cuba, como Fidel y Raúl no sabían esto. Esto catapulta a Ochova. Y empieza la opinión del pueblo a tener un una gran admiración por este hombre, que el pueblo no lo conocía. Fidel Castro se da cuenta de esto. Y él tenía entonces que manipular y hacer un juicio, un tribunal diferente al Tribunal de Honor. A Ochova le quitan ahí los grados en ese en ese en ese evento, en ese tribunal era para quitarle los grados de general de división y era en la República de Cuba. Después de esto, se hace una reunión en el pleno del comité central del Partido Comunista de Cuba, donde se reúne el pleno del comité central ahí en el Consejo de Estado. Y para sorpresa de muchos que estábamos ahí en el pleno, en la seguridad ese día allá adentro. Muchos miembros del comité central del Partido Comunista de Cuba. Estuvieron en contra de una medida para Ochova y esta gente que cayeron preso de como poder de fusilamiento, que la medida no podía ser por fusilamiento. Se dividió el comité central del Partido Comunista de Cuba. Recuerden, el ideológico del partido, en ese momento Carlos Ardana, hombre y amigo de toda esta gente, hombre que venía de la secretaría de Raúl Castro en el comité central del partido, estaba dividido el comité central del partido. Fidel Castro tuvo que ponerse fuera. Porque el trabajo que pasaba en el Partido Comunista de Cuba, o el trabajo que hizo esa ala del partido para querer hacer reformas al estilo Gorbachev y las no, las no y la preestroika, Fidel Castro tenía que atajar rápido al Partido Comunista. Y ahí se dio cuenta Fidel y Raúl Castro que no tenían realmente el control del Partido Comunista cien por ciento. Que la ideología dentro de los cuadros del país había bajado totalmente. El derrumbe de la Unión Soviética eminente, el derrumbe del campo socialista. Raúl Castro en el juicio con los militares decía que el que no estuviese de acuerdo con lo que le estaba pasando Ochoa se podían ir para Hungría o para Polonia. Había división en todo, en todo el aparato militar cubano, en el aparato del partido y en el Ministerio del Interior. Hablábamos los oficiales ahí que por qué no estaba Raúl sentado que era el ministro de las fuerzas armadas. Y esto, todo esto llegó a oído de Fidel Castro. En la Asamblea Nacional del Poder Popular también. No estuvieron de acuerdo todos los diputados por primera vez. Los diputados no alzaron toda la mano para el fusilamiento de Ochoa. Entonces había que crear un juicio que cambiara la imagen o la percepción del pueblo de este general y de toda esta gente. Porque estamos hablando de personas, amigos, que hicieron misiones especiales para Cuba. Hombres que fueron fiel al castrismo por toda la vida. Hijos de la revolución cubana. Y esa revolución los estaba devorando. Ahora, el mensaje en ese tribunal de honor ante todo el estamento militar cubano, los principales generales cubanos del país, fue un mensaje muy claro de Fidel Ederón Castro. Que aquí no se mueve nadie. Que aquí le estoy presentando al mejor general que hay en el país y lo voy a sacrificar para que el que me saque a partir de ahora la pata se la corto. Ese fue ese juicio del tribunal de honor con todos estos generales ahí. Todos estos generales que se vieron chiquititos ante el aparato que tenían sobre ellos de la contrainteligencia militar cubana. Ante la furia de Fidel y de Raúl Castro. Que en ese discurso en el MINFAR Raúl lo dejó bien claro. Que gracias, Alejandro. Gracias. Gracias. Raúl Castro lo dejó bien claro en el MINFAR ante todos los militares de alto mando y aplaudían a Raúl nerviosos. Y entre todos muchos generales se miraban. Porque sabían que ellos podían ser los próximos. Muchos generales dentro de su interior no estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo el general Ochoa. Porque para ellos era imposible que hombres como Tony de la Guardia, Patricio de la Guardia, este no sé, Fidel Castro no supiera realmente lo que estaba pasando con estas personas. Porque Estados Unidos tenía todas las pruebas para llevar a Cuba y declarar a Cuba un Estado terrorista de narcotráfico. Y como dije anteriormente Fidel se declaró un testigo de Estado para salvar su pellejo ante los norteamericanos. y tenía que sacrificar como en la historia en aquellas epopeias en el tiempo de Alejandro Magno en estas cosas que a Fidel le gustaba esta historia sacrificar a su mejor hombre o a sus mejores hombres para mandar un mensaje subliminal al estamento militar cubano, al partido comunista cubano, a la población cubana. Nadie está por encima de Fidel y de Raúl Castro en este país. Ese fue el mensaje. O entran todos por aquí o se las cortó a todos. Porque tiene un aparato de control tan férreo que vigila que vigila a los más grandes en el país son los más vigilados. Los dirigentes más grandes del país son los más vigilados por este aparato de contrainteligencia cubana. había que cambiar la percepción del pueblo principalmente de este general que asume la responsabilidad porque con este general se habló para que se echara la culpa. Era necesario salvar a la revolución. Ahí está el mensaje de él. Y tenía que echarse la culpa. Ochoa hasta el último momento pensó que le iban a perdonar la vida. Igual que Toni, Patricio de la Guardia. Y a Amado Padrón y toda esta gente. Patricio no. Patricio estaba al salir en prisión domiciliaria ahí en su casa, cerquita de la casa del Comodoro en casa de su mamá. Patricio vivía cerquita del punto cero. Tenía buena mansión ahí. Una casa muy bonita cerca del punto cero. Cerquita al lado del Chino Figueredo que era el director el jefe de los bomberos a nivel nacional por mucho tiempo. Ahí estaba el problema que Fidel Castro tenía que cambiar la percepción a la opinión pública de toda esta gente. Y comienza el juicio manipulado con un tipo nefasto con un tipo que recibió muchas preventas y muchos regalos del general Ochoa que fue el general Escalona Regueira. Un juicio que era dirigido por Fidel Castro desde la oficina de Raducas. Todo el tiempo. Gracias. Gracias, Ángel Hernández Rodríguez. Gracias, hermano. Gracias. Era dirigido por Fidel Castro este juicio. Había que cambiar la percepción. Había que hacerlo rápido. Fue un caso como este. Imagínense ustedes un caso como este. Fue desde el juicio al fusilamiento. Fue muy rápido. La instrucción, los instructores trabajaron muy rápido. sabiendo. Había mucha más gente implicada en esto. Fidel lo sabía y Raúl también lo sabía. Y por eso tenían miedo. Por eso se creó por eso se creó una medida especial alrededor de la protección de ellos. Se escondían. Prácticamente no salían de su cuello. uno en el minfari y el otro en el palacio mientras se desarrollaba todo este juicio el general abrante estaba preso pero sucede algo sucede algo con las tropas especiales la 20 05-0680 que estaba ahí en Germanita donde está seguridad personal eran tres compañías las de tropas especiales tres compañías que eran del ministerio del interior estas tropas especiales tenían mucha afinidad con el coronel Patricio y el general Patricio de la Guardia y el general Abraham a la orden que le pudiera dar Patricio o el general o el coronel Tori el Patricio de la Guardia o Toni el coronel Toni o abrante ellos lo iban a hacer pues sucede que una noche están una compañía de guardia y es tomada la compañía de las tropas especiales del ministerio del interior son tomadas por la realidad de desembarco y ataque de las fuerzas armadas revolucionarias la BDA y encomienza el primer golpe de estado en el país en Cuba el primer golpe de estado que da Raúl Castro para tomar completo algo que siempre había querido Raúl Castro y Fidel no se lo daban que era el ministerio del interior cubano y la BDA entró y desarmó a las tropas especiales y al comando de tropas especiales que estaban cerquita de la casa de Raúl Castro ahí cerquita los talleres uno y dos de seguridad personal desarmaron a toda a toda tropa especial y a partir de ahí Raúl Castro toma el control del ministerio del interior cubano ya Raúl tenía el control completo y el juicio y el teatro comenzaba a funcionar el circo comenzaba a funcionar y todos vimos lo que sucedió en este juicio con el general Ochoa que ya no era el mismo Ochoa que los Ochoa que ustedes le vieron en el tribunal de honor porque fueron sometidos a muchas torturas psicológicas fueron sometidos a cambiar el a cambiarle el el su su rutina lo mismo era de día que era de noche para ellos le daban el almuerzo le daban la comida a cualquier hora se vuelven loco tratan de debilitarte mentalmente hay que estar muy preparado para aguantar se crea una protección fuerte pero fuerte alrededor de estos presos porque tenían miedo fíjense hasta donde llegó esto que tenían miedo que fueran rescatados por militares por eso que se le crea a todo el alto mando cubano se le crea una vigilancia permanente por los servicios de contrainteligencia nadie se podía mover en el país todo el mundo estaba en posición uno todo el mundo estaba cuartelado el país pasó por de por primera vez a Fidel Castro y Raúl Castro vieron en peligro su revolución de verdad su su poderío lo vieron en peligro porque por primera vez se vieron ellos en el control absoluto y que esto venía de hombres de confianza de ellos porque no era por el narcotráfico amigo era por la operación de golpe de estado que se iba a hacer en el país por lo que estaba pidiendo amado padrón una de las furias más grandes que agarra el fiscal Escalón Larregueira porque es mandado es con amado padrón porque amado padrón insistía ideaba el mayor de las de la inteligencia cubana amado padrón para meter este golpe de estado y meter preso a Fidel y a Raúl Castro por eso es que verdaderamente cae Ochoa y caen toda esta gente no caen por no caen por el narcotráfico solamente no 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 la traición a la patria que se dice ahí era darle un golpe de estado meter preso a todos los generales porque ahí había generales ya que eran fieles a Ochoa y que si Ochoa daba el paso ellos iban a seguir a Ochoa para cambiar el rumbo del país recuerden el día el pasado en Ochoa con Gurbachó decían se decía en el círculo en los círculos militares en los círculos de poder en Cuba que Ochoa era el hombre de Moscú por eso es la furia contra Ochoa por eso es el fusilamiento contra Ochoa algo que no nos entendía con nosotros y cómo estaba preso el general Labrante y no se decía y por qué no se decía para no crear más tensión en el país tú tienes el juicio parte del juicio de Escalón Larregueira productor en producción producción hola sí señor estoy aquí disculpe que es un momento que se me que tengo que conectar el micrófono oye tú tienes por ahí el juicio el juicio el último tengo aquí el juicio el último que me envió el video de Whatsapp sí ya ya lo voy a poner un momento es que cuando lo que usted me avisa yo tengo que reconectarme porque yo para no hacer interferencia me desconecto yo tengo que conectarme y ubicar el micrófono aquí está el oficial de estas fuerzas armadas que más veces yo le he llamado la atención perdón perdón ese es el día en un buro oficialmente en una comida familiar producción ese es el día que Raúl estaba borracho ese es el día que Raúl estaba borracho ponlo ponlo por favor ese día Raúl estaba borracho eso era lo que quería poner ponlo por favor ese es el día que estaba borracho sí que la van a con los militares ningún problema político ni nada es lo que se explica la noche como se va cayendo en eso no andar charlataneando que esa guerra de Angola que sé yo que sé cuándo y que tomamos malas decisiones aquí y él en Luanda aunque daba su viaje al sur trabajaba aquí trabajaba allá que estaba ahí enredado al frente de todas las tropas nuestras del grueso era el jefe de la agrupación de tropas sur el compañero Polito y no Choa que lo que se pasaba haciendo otras actividades que después serán informadas después que se reúne el consejo el tribunal de honor Polito como le conocemos como le conocemos en la FARC tanto los veteranos como los bisueños oficiales el primero de julio de 1991 van a tener que aplaudir a otros también pero aquí hay bastante democracia y si no que lo digan los oficiales aquí quiero decir en las fuerzas armadas ¿es así o no? ¡sí! ¿ustedes dicen eso porque lo está diciendo el ministro? ¡no! ¡no! ahora yo los aplaudo es que hay libertad hasta de hablar aunque eso no se lo cree mucha gente en la prensa me refiero hay libertad de hablar yo estoy hablando aquí alguien dijo una vez que había que decir la verdad y nada más que la verdad aunque no siempre es necesario decir toda la verdad ¿qué pasó con Osho? ustedes lo van a saber ya eso pasó ¿qué pasó con Diocle? pues no sé si lo van a saber pero lo más probable es que lo sepan pero lo fundamental que quería decir que para amigos y enemigos de todo lo que he dicho aquí lo oficial es lo que sale en el periódico Granma por eso se llama órgano oficial de nuestro partido aunque yo no renuncio a nada de lo que dije aquí lo que es algo oficial arreglado en el periódico en relación es lo que lo que sale en el periódico es el concepto oficial el periódico Granma publica hoy una nota donde confirma las actividades del general Pochoa y algunos funcionarios del ministerio del interior nuestro comandante jefe está muy consternado por estos acontecimientos lo que sale en el periódico el periódico el periódico el periódico el periódico este tribunal la inmigración se entra en el periódico el periódico la naturaleza el periódico el periódico el periódico Amigos, ahí vimos el discurso de Raúl Castro en unas condiciones decorables, el ministro, borracho, estaba Raúl Castro ahí, vieron lo que dijo el periódico Granma, vieron todas las cosas que dijo, un hombre que estaba bajo los efectos de ese boca que a él le gustaba tomar, de esas incoherencias que hablaba ahí en la sala universal de la FARC, y cómo hacía que el arma, hablándole a todos los militares del general Ochoa, como el que el general Ochoa no tuvo las misiones, que el hombre era Leopoldo Cinta Fría. Fidel Castro estuvo, según Fidel Castro, palabras de Fidel, después lo vamos a ver en un video, el año 88 completo según Fidel Castro, Fidel Castro estuvo sin tirar, sin atender al país, estuvo al tanto de la guerra de Angola, según Fidel Castro. Amigos, como dije al inicio del video, la historia te pone en los lugares que tú me has pensado, cuando yo veía todas estas cosas, yo no me quedaba con esas dudas, yo empecé a investigar, empecé a buscar, empecé a hablar con oficiales, realmente qué es lo que estaba pasando en el país, qué pasaba con este estamento militar cubano, qué pasaba con un héroe de la república como el señor Ochoa, qué pasaba con toda esta gente que traía miles de dólares y miles de dólares para el país, como los hermanos de la Guardia. Un joven como yo en esa época, con inexperiencia, tenía muchas más preguntas que respuestas, con lo que escuchaba hablar algunos militares, que escuchábamos hablar de un golpe de Estado, que como generales cubanos, que eran ídolos de tropas y de gente, se podían corromper. Pero realmente Fidel y Raúl no lo sabían, Fidel y Raúl no lo sabían. Esa es la pregunta del millón. Y esa es la duda que 30 años después nos ha quedado a muchos cubanos. Nos ha quedado a muchos cubanos. Ya casi para terminar, voy a ponerle el video de Fidel en el Consejo de Estado, producción. Fidel hablando en el Consejo de Estado. Y ahí quiero analizar esto, este video. Así que, a ver, Fidel hablando, por favor. O Escalona, ¿tienes el juicio? ¿Tienes parte del juicio o no? ¿Tienes parte del juicio? Parte del juicio, pero está ahí mismo. Que está Escalona Regueira, que te mandé. ¿Cuál es? Pero es que no sé cuál es, el último, valente por último. Te lo fui mandando por orden. Usted mandó dos videos nada más. El primero dice juicio general andando a Choba. Ese. Y después dice juicio general andando a Choba, 1988. ¿Y de Messenger? No, el Messenger no mandó nada más. Ok. Bueno, amigos. Yo, para el próximo, voy a coordinar bien los videos de este del Consejo de Estado. Porque quiero explicar todo lo que pasó. Y por qué yo digo que fue un golpe de Estado. Y por qué yo digo que había muchos dirigentes en el país que estaban en contra del fusilamiento del... Ese lo era. De whisky. Ese. ¿Ese mismo? No. ¿Por qué? Ese. Había cambiado considerablemente. ¿En qué sentido? Había cambiado en su forma... Notamos en él un perfil un poco que prepotente. Y notamos también en él una falta de madurez, tanto política como ideológica. ¿Usted cree que él estaba involucionándonos en el orden político? Sí. En todas estas correrías por Panamá, por Colombia, en tus estrechas relaciones con Escobar y con los narcotraficantes, ¿tú te sentiste oficial de las Fuerzas Armadas alguna vez? Sinceramente no. ¿Qué tú te sentías? Me sentía una persona que había perdido la dirección, producto de la inmadurez que teníamos. Había perdido yo, personalmente, mi capacidad moral y mi capacidad... ¿Cuándo tú descubriste eso, Martín? Yo descubro eso exactamente después de que suceden todos los hechos, pero eso... Ah, ¿ahora? Sí. ¿Y para ti qué es patria, Martín? Esta tierra donde vivo. Donde vives y que tú mansillas. Martín, ¿tú te das cuenta que tú has puesto al país y a la revolución a punto de perder lo que más vale? Y lo que nos ha costado 30 años de sangre y de sacrificio, que es el prestigio, la dignidad y la moral de este pueblo. ¿Tú te imaginas que tú podías ser el chivo confirmatorio de toda la campaña que durante años y años el imperialismo ha hecho contra esta revolución? Prende. Como se puede apreciar, vivía modestamente. Tenía un apartamento modesto. Lo que tenía dentro del apartamento... No, eso es... Son cajas de ron, cajas de whisky. Es decir, que usted puede vivir donde usted quiere, en una cueva. Pero disfruta la vida suavemente. No tenga la menor duda de eso. Lo que sí, para aclaración a lo mejor de alguna... de la sala, no son cajas de whisky. Si es posible que mencione lo que son cajas, si son cuatro o cinco cajas de ron que yo compré para mi hija que cumple 15 años. Sinceramente. Eso sí, independientemente que soy responsable, como usted dice. Pero sí de ron, son cinco que yo tenía que comprar para mi hija que cumplía 15 años. Y me hago responsable de eso. ¿Usted tiene hijos, verdad? Cuatro hijos. Cuatro. El productor, si quiere ya, cierra el productor. Ese es Patricio. ¿Usted pensó en alguna de estas operaciones o recibía...? Amigos, eso vamos a dejarlo. Porque ya tenemos una hora y 15 minutos. No queremos cansarnos. Porque miren, a partir de ahí, yo quiero hacer unos análisis en este juicio. Y en el juicio del Consejo de Estado que Fidel habla. ¿Y qué pasó posteriormente? ¿Y qué pasó anteriormente en el Cementerio Colón? Sí, sí, sí. Porque algo sucedió en el Cementerio Colón. Es decir, yo quiero dejar para la próxima directa desmenuzar más esto. Ponerme de acuerdo mejor yo con el productor. Porque parece que los videos que mandé no salieron muy bien. Preparar bien para hablar. Y quiero explicarles a ustedes en la segunda parte final de los dos Ochoa. Y llevar y decir también qué está sucediendo en Cuba hoy. Hoy, hoy. Con los militares cubanos. Con algunos militares cubanos. Y con algunos dirigentes cubanos. Porque después de Ochoa, esta cacería siguió con muchos dirigentes cubanos. con muchos generales cubanos que están bajo la lupa del aparato de la contrainteligencia militar cubana. Nos dimos cuenta que treinta y pico años después de la revolución los que traicionaron y han traicionado a ese proyecto a su líder no hemos sido nosotros. no ha sido el pueblo cubano. Han sido las personas que han tenido las prevengas que no tiene el pueblo. Las personas estas que vivían por encima de todo un pueblo y que no les importa el pueblo. Que no les importaba y que no les importa el pueblo actualmente. Yo me imagino que muchos jóvenes personas muy jóvenes no estaban en ese momento hay algunos jóvenes me imagino que estén por aquí que no fueron un momento parte de este juicio no vieron este juicio esta historia. Estas fueron las historias más duras que pasó Fidel Castro que pudo acabar con su dictadura. Pero por ahora estas obras al destino se adelantó Fidel y Raúl algo que quería realmente hacer el grupo de General Ochoa Tony de la Guardia y todo este grupo del MC este grupo del MC que pensaban como vivían pensaban como capitalistas porque el ser humano piensa como vivían los dirigentes cubanos todos los dirigentes cubanos piensan como vivían por eso que el país está jodido ellos no miran para el pueblo de abajo. Amigos buenas noches discúlpenos inconvenientes voy a tratar de la próxima directa sea mejor para ponerme de acuerdo con el productor mejor y con los videos que tengo que mandarle parece que hubo videos que no llegaron así que buenas noches que Dios me los bendiga a todos y que viva Cuba viva Cuba libre gracias gracias producción si muchas gracias don Carlos hay un video que no llego dice archivo restringido vamos para la próxima quiero ver el juicio de Fidel Castro explicarle a las personas otras cosas más lo del cementerio eso se dio en el cementerio Colombo y quien fue el y quien fue el y quien fue el que dio el tiro de gracia al general Ochoa y quien fue el que se portó hombre a hombre entre toda esta gente si en el último momento quien fueron los más que aguantaron bueno que sepa que te vas a matar el que tiene los pantalones bien puestos un excelente programa don Carlos lo que pasa es que ese mismo video que usted me mandó está dentro dentro del juicio de Fidel Castro o sea ah está bien no hay problema ya para la próxima lo vamos a ver un poquito más extenderlo un poco más y para que las personas vean porque quiero ir parando ponerme de acuerdo contigo donde voy a parar y estas cosas para explicarle no vamos a sesionar el video y recortarlo mira había 600 personas en la directa que ha sido un éxito gracias gracias a todos amigos gracias a todos Dios me lo bendiga a todos y buenas noches buenas noches cuídense mucho un talento que en la calle que se consagró a luchar contra la tiranía se caló yo sé que la música de reyes bendecida por Dios el hermoso y yo digo que yo soy el camino del rebelde que no claudico yo soy la bala del soldado que se disparó soy la confianza de este pueblo que ya se cansó ya se cansó mujeres y hombres cuando despertarán de esta horrible pesadilla a mí no me engañarán ya yo sé que los comunistas tienen listo su plan para robar a los que son humildes el pan se lo dedico a los castros y a los que pertenecen a su clan si su ley me condena como lo justificarán pero la historia será una pena revelar que censuraron o que encarcelaron políticamente a Candyman no me pongan en lo oscuro a morir como un traiduro yo soy bueno y como abuelo moriré de cara al sur no me pongan en lo oscuro a morir y como un traiduro no soy bueno y como bueno moriré de cara al sur mi alma necesita